No sé jugar Minecraft muy bien, solamente hago como lo que me plazca, jeje, y ahí está mi casita. Quiero que anochezca, me da miedo cuando anochece. Ah, creo que ya ha crecido algo de trigo acá. Ay, destruí uno de mis cultivos. Ala, arreglado. Ay, este letrero me... Ah, pensé que me destruía el paso a la casa, pero ya vi que no. ¿Escuché a un aldeano? ¿Escuché a un aldeano? ¿No? Voy a ver qué nos deja. No tengo nada que darle, así que creo que solo voy a... Ah, aquí había plantado también trigo y se me olvidó. Según yo había encontrado caña también hace poco, pero ahorita estoy buscando hierro y diamantes. Ya, perdón, ahorita me pongo a minar, es que me encanta, me encanta tener mis granjitas en Minecraft. No sé, me dan una paz interior. Voy a dejar al vendedor ambulante ahí. Ay, es de noche. ¡No! ¡No, se va a morir este escudo! ¡No, no, no! ¡No! Lo intenté salvar. Ya tengo obsidiana aquí, pero eso no me sirve. ¿A qué actor estoy? ¿Eh? ¿Es el océano? Voy a ver rápido que haya... Es el océano y me da miedo. Así que... Voy a seguir hacia adelante porque el agua no me va a detener. ¡Oh, redstone! Eso no me sirve. Escuché algo. No sé qué es, pero escuché algo y no me gusta. Ah, hay carbón aquí. Genial. O sea, tan solo no sirviera de algo. Le quiero demostrar a todos que sí puedo encontrar diamante ahorita. ¡Por favor! ¡Oh, hierro! ¡Sí, sí, sí! Ok, eso fueron solo dos de hierro, pero está bien. Ah, miren, encontré el lapiz lazuli. Se puede nada más con el de piedra. Sí. Ok. ¿Cuánto me quedó para encontrar diamante? ¿Como dos minutos o algo así? Estoy muy segura, pero creo que... Creo que los excepcioné, amigos. Al menos encontré el lapiz lazuli. Perdónenme, amigos. No, siempre tengo mucha mala suerte buscando diamantes de estilo. Les apuesto lo que quieran que ahorita que Gogi se meta, si es que se mete, voy a encontrar diamantes antes que yo. Voy a regresar a hacer picos de hierro porque aquí hay esta cosa. ¡Uy, sí es de noche! Ok, ni modo, voy a tener que pegar con mi pala. ¡Tengo miedo! ¡Ay, no, 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 no! Sí, me está disparando un esqueleto y pido un enderman en la distancia. ¡No, no, 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 no! Perdóname. ¡Entra! Pensé que era un zombie. Este sujeto no para de saltar en mis cultivos, pero no le quiero pegar. No puedo contraer esas llamas. No sé, pero sí es súper orgullosa de este cultivo aquí. Por lo general, siempre que juego a Minecraft, juego a ser vegetariana. No me gusta matar animalitos. No, no tengo madera. Voy a tener que darle de puñetazos a los árboles. Que me voy a meter aquí en la casa. A ver, solamente quiero un pico. Tal vez debería ser dos porque el otro igual se me estaba acabando. Y todavía queda nueve de hierro. Creo que lo voy a guardar, me da miedo que se me acabe. Ya ven que hace rato no encontraba hierro en ningún sitio. ¿Por qué? Se lo encontró a minas y yo no. ¿Vieron? O sea, pero he llevado cinco minutos jugando o menos y encontró una mina entera para él solo. A lo mejor yo ahorita lo acompaño a explorarla y me robo todo. No sé, quiero ver dónde está la mina. Dios. Una vez me pasó que estaba explorando así, o sea, corriendo y me caí en una rabina. ¡Le pegó al caballo! ¡Le pegó al caballo! Creo que le salvó la vida y no lo sabe. Oh no. A ver. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Para atrás, atrás, atrás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, mis cosas! ¡Sí! ¿Por qué? Voy a zonkear a Flo, esperen. Ya está. ¡Ah! ¡No! ¡Qué raro! Escuché un montón de Creepers. Pensé que a lo mejor era una cartita que se... ¿What? ¿Qué? ¿What? ¿Dónde? ¡Mi casa! ¡Mi casa! Voy a plantar ese arbolito y sigo buscando cosas. Él se encontró diamantes. ¿Ven qué quiero hacer? Un tren. Sé que siempre hago lo mismo en mis mundos de Minecraft, pero es que está genial hacer trenes. No sé, me gustan los trenes. ¡No! 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 Nosotros somos el primer país de Chile. El primer país de Chile. El primer país de Chile. Así hablo yo, no se rían. ¡El mundo! ¡Ay, Dios! Así hablo yo, no se rían. ¡Ja, ja, ja! Así hablo yo, no se rían. Así hablo yo, no se rían.